El amor, la paz, la misericordia y la verdad esté con cada uno de ustedes, hermanitos en Cristo Jesús y en nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Los saludamos, vamos a ofrecer la oración de la noche y las tres Ave Marías pidiendo por el eterno descanso de nuestros familiares, seres queridos y por todas las benditas almas del purgatorio. Su hermano en Cristo Jesús, Mario, los saluda. Estamos transmitiendo en vivo para todo el mundo católico, tanto de Facebook como para YouTube. Los invito a que pongan su necesidad en nombre de su familiar, de su ser querido, por el que están levantando esta oración o por alguna alma. La pedimos por las almas del purgatorio en general para que Dios en su infinito amor y misericordia dé por terminada el suplicio que ellas tengan que pasar en el purgatorio. Empezamos un poquito temprano, el día de hoy más de lo de costumbre. Vamos a iniciar con la oración de vísperas y la ofrecemos por el eterno descanso de todas las almas del purgatorio. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludamos a todos los grupos que nos acompañan a través de Capilla Digital y del canal Nosotros Somos la Iglesia Católica, desde donde transmite su hermano y Cristo servidor, tanto para Facebook y para YouTube. Bendiciones, hermanos, muy buenas noches. Dios me los bendiga y que Dios escuche nuestra oración, que también podemos, como de costumbre, en las manos de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, la Reina del Purgatorio. Invocación inicial. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito, hermanos, a que nos ayuden a compartir también esta transmisión para darle mayor gloria y honra a Dios y podamos elevar el mayor número de almas del purgatorio a la presencia de Dios. Hipno. Tu cuerpo es preciosa lámpara, llegado y resucitado. Tu rostro es la luz del mundo, nuestra casa, tu costado. Tu cuerpo es ramo de abril y blanca flor de espino y el fruto que nadie sabe tras la flor eres tú mismo. Tu cuerpo es salud sin fin, joven sin daño de días. Para el que busca vivir es la raíz de la vida. Antífona. Yo, el Señor, soy el que te salva y el que te rescata. Aleluya. Alabad el nombre del Señor. Alabad los siervos del Señor, que estáis en la casa del Señor. En los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor, porque es bueno. Tañed para su nombre, que es amable. Porque Él se escogió a Jacob, a Israel en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande. Nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace. En el cielo y en la tierra. En los mares y en los océanos. Haced subir las nubes. Haced subir las nubes desde el horizonte. Con los relámpagos desata la lluvia. Suelta los vientos de sus hilos. Él hirió a los primogénitos de Egipto. Desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios en medio de ti, Egipto. Contra el farajón y sus ministros. Hirió de muerte a los pueblos numerosos. Mató a reyes poderosos. A Sijón, rey de los aborreos. A Joc, rey de Bazán. Y a todos los reyes de Canán. Y dio su tierra en heredad. En heredad a Israel, su pueblo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Podemos las intenciones de todos nuestros hermanos que nos están escuchando y que ya están empezando a compartir. Mil gracias a Samanta Ramadán. Fe Católica Siloe. De José de San Juan. Mia Utlán. Juana Vergara. Uriel y Leti Ortiz. Bendiciones. Dios me los bendiga. Dios escuche sus súplicas. Los invito, hermanos, a que se unan a sus grupos y páginas católicas desde donde ustedes nos están escuchando. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Que las almas del purgatorio y de nuestros familiares difuntos por la misericordia de Dios y la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, descansen en paz, así sea. ofreciendo la oración de vísperas a Dios Padre por la santificación de todas las almas, especialmente las almas del purgatorio, las más olvidadas y alejadas por las que nadie pide. También levantamos una oración por las almas errantes que de buenas a primeras fueron llamadas para cruzar el otro lado del velo, pero que desafortunadamente no han tenido el tiempo suficiente para pedir perdón por sus culpas o presentarse ante su juicio particular. Pedimos por todas ellas para que nuestra Santísima Madre las encamine y puedan ellas ser presentadas para poder recibir su juicio particular y dejen de andar errantes y tengan que empezar a purificar ya sus penas en el purgatorio. Bendito el reino que viene de nuestro Padre David. Aleluya. Señor, tu nombre es eterno. Señor, tu recuerdo de edad en edad, porque el Señor gobierna a su pueblo y se complace de sus siervos. Los ídolos de los gentiles son oro y plata, hechura de manos humanas, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. No hay aliento en sus bocas. Como los que los hacen cuantos confían en ellos. Casa de Israel, bendice al Señor, cásese al Señor. Casa de Levín, bendice al Señor. Fieles del Señor, bendecid al Señor. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Ponemos las intenciones de Rías Luna, Elizabeth Sazueta, Audi Peña y Grisel Martínez. Gracias por compartir. Cántico. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, porque tus juicios se hicieron manifiesto. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Estamos transmitiendo en vivo desde el canal Nosotros Somos la Iglesia Católica, tanto para Facebook como para YouTube. Los invito, hermanos, a que le den me gusta, a que pongan el nombre de su familiar, de su ser querido y que compartan esta transmisión. Gracias a todos los que ya han puesto sus comentarios y pedimos por todos ellos, por Blanca Inés, por Samanta, por Audi Peña, por Frías Luna, por Genaro Bravo, por Grisel Martínez, por María Elena, por Cecilia, por China Rizo, por Elena Barrón, por Nelly Flores, por María Eugenia, por Víctor Cervantes, por Felipe Seicedo, por Elizabeth, por Hernández Cristi, por María J. Paucar, por María Méndez Sábal, por Alfredo, y por otras 79 personas más que han puesto sus comentarios, que le han dado me gusta a la transmisión. Y, por supuesto, saludamos a Lucy Pérez, a Pau Hernández por ayudarnos a compartir y a Yolandita Cabrera también que han compartido esta transmisión. que la Santísima Virgen María, la Señora del Carmen, Reina del Purgatorio, atiendan las súplicas que están poniendo. También saludamos a Lidia Avilés, a Lala Limón, y a Reina Alejandro por compartir. Y ya han compartido más de 50 personas en este momento que estamos transmitiendo en vivo. Esperemos llegar a más de mil o dos mil personas que compartan la palabra del Señor, que compartan esta obra de misericordia donde pedimos a la corte celestial de los santos y ángeles de Dios como la iglesia triunfante que intercedan por las benditas almas del purgatorio. Lectura breve de Hechos de los Apóstoles capítulo 5 del 8 al 10. Cristo, aunque era hijo de Dios, aprendió por experiencia en sus padecimientos, la obediencia y habiendo así llegado hasta la plena consumación, se convirtió en causa de salvación para todos los que obedecen, proclamado por Dios sumo sacerdote según el rito de Melquiseded. Responsorio breve Los discípulos se llenaron de alegría, aleluya, aleluya. Todos los discípulos se llenaron de alegría, aleluya, aleluya. Al ver al Señor, todos, aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, todos los discípulos se llenaron de alegría, aleluya, aleluya. Señor, si por tu preciosísima sangre las has redimido, que las perdones te pido por tu pasión dolorosa. Pasamos a ofrecer el cántico de la Santísima Virgen María, el magnífico que nos lo narra el evangelista San Lucas en el capítulo uno del versículo cuarenta y seis al cincuenta y cinco. Pidiendo por todas las almas del purgatorio y especialmente por las que nadie pida. Te invito a que pongas el nombre de tu familiar y de tu ser querido para que puedas elevar esta oración ante Dios y que la súplica que tú estás poniendo sea escuchada. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Antífona el que fue crucificado resucitó de entre los muertos y nos redimió. Aleluya. en este momento vamos a ofrecer las preces o intercesiones que nos marca el oficio divino. Saludamos a todos ustedes hermanos que día a día nos acompañan. Ponemos todas sus necesidades y todas sus intenciones de cada uno de ustedes. gracias a nuestros hermanos que le han dado me gusta o han comentado en esta transmisión y ponemos las intenciones de Mónica Villa de Tomás Villegas de Olivia Maqueda de María Elena Barrios de Francisco Mandujo de Pau Rodríguez de Alba Flores de Sandra Cultiva de Cecilia Romo de Hilda Trujillo de Miguel Ángel Emilio de Marta López de González Dulce de Zaguer Suárez de Felipe Caicedo de Isabel Rodríguez de Gabriela Castillo Gutiérrez de Miriam del Carmen Méndez de Crispina Mejía y de otras sesenta y ocho personas más que han dándole me gusta a la transmisión o que han puesto algún emoji en ella. ponemos las intenciones de nuestros hermanos que nos acompañan a través de los diferentes grupos y páginas católicas tanto en Facebook como en YouTube. Bendiciones hermanos que la Santísima Virgen María la Señora del Carmen atienda a cada una de sus súplicas y de sus necesidades. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Ofrecemos pues las intenciones o preces que nos marca el oficio divino. Invoquemos a Cristo camino o verdad y vida y digámosle Hijo de Dios vivo bendice a tu pueblo. Todos contestarán Hijo de Dios vivo bendice a tu pueblo. Te rogamos Señor por los ministros de tu iglesia que al distribuir entre sus hermanos el pan de vida encuentren también ellos en el pan que distribuyen tu aliento tu alimento y fortaleza. Todos Hijo de Dios vivo bendice a tu pueblo. Te pedimos por todo el pueblo cristiano que vive Señor como pide la vocación a que ha sido convocado y se esfuerce por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Todos Hijo de Dios vivo bendice a tu pueblo. Te pedimos por los que rigen los destinos de las naciones para que cumplan su misión con espíritu de justicia y amor para que haya paz y concordia en los pueblos. Todos Hijo de Dios vivo bendice a tu pueblo Señor que podamos celebrar tu santa resurrección con tus ángeles y santos y que nuestros hermanos difuntos a quienes encomendamos a tu bondad se alegren también en tu reino todos Hijo de Dios vivo bendice a tu pueblo frescamos el Padre nuestro la oración que nuestro Señor Jesús nos enseñó para elevar todas nuestras peticiones y súplicas que estamos haciendo y todos juntos levantando los brazos digamos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén oremos señor ya que nos has dado a conocer los dones que nos trae la resurrección de tu hijo concédenos también que el Espíritu Santo el amor increado nos haga resucitar a una nueva vida por nuestro Señor Jesucristo tu hijo quien vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén el amor la paz la misericordia y la verdad esté con cada uno de ustedes hermanos en Cristo Jesús seguimos orando y pidiendo por las almas del purgatorio Señor Señor si por tu preciosísima sangre las ha redimido que las perdones te pido por tu pasión dolorosa dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua saludamos y ponemos las intenciones de nuestros hermanos que nos acaban de ayudar a compartir esta transmisión de Alicia Kembra de Ana Luisa Sosa de José Hernández perdón de José Hernierder Giraldo de Carmen Valdivia de Alicia Cumba de Ana Luisa Sosa de José Hernéide de Carmen y de todos nuestros hermanos que también desde el canal de YouTube nosotros somos la Iglesia Católica están compartiendo ponemos las intenciones de José S.A. y de Aurora Tabón y de 100 personas más que están compartiendo saludamos y ponemos también las intenciones de todos los que le están dando me gusta a la transmisión a Belino Cruz a John Sandoval Dolce a Basilia Solís Martínez y también los que están comentando ponemos las intenciones de Norma Tellez de Yara Costich de Nelly Albines Santos de Lucía Ortiz tantas y tantas personas que nos ayudan a compartir y que comentan día a día esta bonita devoción de el orar y pedir por las benditas almas del purgatorio pasamos a la segunda fase donde oremos vamos a orar a la Santísima Virgen María la Señora del Carmen reina del purgatorio para que las almas de nuestros familiares difuntos y seres queridos puedan encontrar la paz ante la presencia de Dios oremos dulcísimo Jesús amado dueño de nuestras almas quedando principio a la redención del linaje humano con los infinitos méritos de tu santísima pasión te retiraste al huerto de Getsemaní en donde orando padeciste en tu humanidad desamparo y falta de consuelo de tu misma divinidad contiristándonos que sudaste hasta regar la tierra por lo que el Padre Eterno te envió un ángel que te confortara te suplico Señor que por la aflicción que tuviste en este desamparo apliques tus infinitos méritos a las necesitadas almas del purgatorio en donde están como desamparadas de Dios privadas de su divina presencia suplan tus méritos para con el Eterno Padre lo que les falta para llegar a su último fin y a nosotros Señor favorecenos con tus auxilios para que guardando tus mandamientos no padezcamos la pena de este desamparo y también concédenos la particular gracia que te pedimos en este momento te invito hermano hermana a que pongas tu intención ante la Santísima Virgen María la Señora del Carmen Reina del Fulgatorio ponemos las intenciones de Amparo Medina que pide por por Pompí por su papá ponemos las intenciones de Ana Luisa Calderón que pide por el eterno descanso de Arturo Calderón pedimos ponemos las intenciones de Amparo que pide por sus hijos que descansen en paz amén así sea ponemos las intenciones de Graciela Farías que pide por Ramiro por su sanación de drogas y depresión amén que la sangre preciosa y redentora nuestro salvador Jesucristo les dé la sanación a todas las almas que sufren de cualquier vicio o adicción ponemos las intenciones de Margarita Pérez también de Meño Limón Margarita por el alma del que pide por el alma de Cárdenas Arturo Pérez de Irene Mendoza de José del Carmen Cristancho de Elba Mora de Pedro López de Luis Alvarado de Teófila Mendoza y de toda su familia las ponemos en las manos de la Santísima Virgen María la Señora del Carmen Reina del Purgatorio gracias gracias por todos ustedes por estar compartiendo esta transmisión oremos a la Divina Majestad la oración que le dejó nuestro Señor Jesús a Sor Matilde a Santa Matilde la oración del Padre Eterno donde esta oración nos ayuda a elevar mil almas de los niveles del Purgatorio y así puedan llegar a la casa de Dios Padre Oremos Padre Eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del Purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia Amén ofrecemos el Padre nuestro y el Ave María por allí hágame saber hermanitos si el sonido de fondo no está muy alto o si se escucha bien en lo general el sonido pidiendo al Padre Eterno su infinita bondad y misericordia por medio de la intercesión de la Santísima Virgen María la Señora del Carmen Reina del Purgatorio por la santificación de las almas ofrecemos el Padre nuestro el Ave María el y el Gloria vamos a ofrecer también los Dios Reikens por su purificación pedimos a la corte celestial de los ángeles y los santos que nos ayuden a interceder por las almas pedimos a la iglesia militante de este mundo que somos nosotros que nos ayuden también a orar y a rezar por su eterno descanso gracias por compartir gracias por comentar Rosy Herrera que se escucha bien el sonido amén gracias Ana Luisa a todos ustedes por confirmar que el sonido se escucha bien ofrezcamos hermanos el Padre nuestro el Ave María y los Diez Reikens Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega madre por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén María reina del purgatorio te ruego por aquellas almas por las cuales tengo pueda tener alguna obligación sea de caridad o de justicia María reina del purgatorio te ruego por las almas más abandonadas y olvidadas y las cuales nadie recuerda tu madre que te acuerdas de ellas aplícales los méritos de la pasión de Jesús tus méritos y los de los santos y alcancen así el eterno descanso dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros que nosotros rogaremos por ustedes amén marías madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte ampara las gran señora o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente las más necesitadas y alejadas de tu divina misericordia gloria al padre y gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias a todos nuestros hermanos que han compartido esta transmisión ponemos las intenciones de delgadillo delgadillo de arturo lópez de elisabeth jiménez de rosa linda morales que acaban de compartir de guadalupe rodríguez también ángela gonzález de país benítez de al bani con corrales de margarita pérez mendoza que han ayudado a compartir esta transmisión y por supuesto hermanos estás están allí acompañando nos los invito a que le den me gusta la transmisión que se unan a sus grupos y páginas católicas desde donde nos escuchan y yo les hago la invitación desde donde transmite su hermano y cristo servidor tanto facebook como para youtube que si gustan seguirnos en youtube es una alternativa diferente pero más que nada los invito a que sigan a sus grupos y páginas católicas en facebook desde donde nos están escuchando para que puedan estar ustedes atentos y alerta cada vez que nosotros hagamos una transmisión todos los días les traemos las transmisiones nuestras hermanitas y hermanos nos ayudan a transmitir el rosario de la aurora la coronilla el señor de la misericordia el rosario vespertino y también nos traen adoración eucarística y también más hermanos nos ayudan a ofrecer los 100 por las almas benditas del purgatorio dios me los bendiga a todos los colaboradores de este canal que incesantemente y diariamente nos ayudan a transmitir a rezar a orar por todas las necesidades del pueblo de dios pero por supuesto todos nosotros debemos démosnos un abrazo y una felicitación por estar unidos en la oración y pedir siempre los unos por los otros oremos la oración al padre eterno gracias a todos por los que están compartiendo esta transmisión los invito a que día a día compartan esta obra de misericordia esta obra de amor que quiere dios que oremos padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia amén alzando nuestras manos digamos el padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén ofrecemos ofrecemos la oración a la santísima virgen maría a la inmaculada a la bienaventurada a la llena de gracia la madre de todos los pueblos la reina del cielo y del purgatorio la madre de todos nosotros ofrecemos esta ave maría para que sea nuestra intercesora y abogada nuestra ante la divina majestad dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega madre por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oremos a nuestra santísima madre maría reina del purgatorio te ruego por aquellas almas que han de salir más pronto de aquel lugar de sufrimientos para que cuanto antes vayan a cantar en tu compañía las eternas misericordias del señor maría reina del purgatorio te ruego de una manera especial por aquellas almas que han de estar más tiempo padeciendo y satisfaciendo la divina justicia ten compasión de ellas ya que no pueden merecer sino sólo padecer abrevia sus penas y derrama sobre estas almas el bálsamo de tu consuelo en este momento oramos los diez requiens por su eterno descanso de las almas del purgatorio pero antes ponemos las intenciones las intenciones de sonia roque de audi peña de ley de humaña de maribel cantú de nuestros hermanos que nos escuchan a través de youtube por medio del canal nosotros somos la iglesia católica te invito hermano a que le pidas a la santísima virgen maría la señora del carmen cuál es tu intención y tu necesidad para que ella pueda elevarla ante la divina majestad en lo personal yo pido por todas las ánimas del purgatorio por las que nadie pide y nadie ora pido por las almas de mis familiares difuntos que han pasado al otro lado del velo y por supuesto también pido por tus necesidades ofrezcamos los diez requiens en este momento dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua para los nuevos que nos escuchan contestarán y brille para ellas la luz perpetua porque nos estamos refiriendo a las almas yo sé que algunos dicen y brille para ellos la luz perpetua lo cual está bien pero para mí desde el fondo de mi corazón lo siento digo por ellas porque por sus almas refiriéndome a sus almas dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes. Amén. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que les dé la gloria del paraíso. Señor, si por tu preciosísima sangre las has redimido, que las perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Que descansen en paz, así sea. Gracias a nuestros hermanos por compartir. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas y alejadas de tu misericordia. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. 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 Sedano, de Ema, de María Rengifo, de Amalfi Guerrero, de Bruna Mendoza, de Hilda Timarán, de Lorena Lazo, de Evelia Rodríguez, de Yuri Severino, de Del Pilar Mieres, de Nancy Mena Delgado, de Carmen Cecilia, de Andrea Jiménez, de Elena Torres, de Lulú Delgado, de Mireia López, de Del Pilar, de Elena, de Pedro Dick Massa, de Alejandra Flores y muchos y muchos más que han compartido. Gracias, hermanos. En este momento, los invito, hermanos, a orar ante la Divina Majestad por el eterno descanso de todas las almas, por las más necesitadas, las más olvidadas. Por supuesto, también por tus familiares y seres queridos. Ofrezcamos la oración del Padre Eterno. Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Unidos junto con la Iglesia triunfante, que son los ángeles, los santos y mártires que gozan de la presencia de Dios y nosotros, Iglesia militante, ofrecemos este Padre nuestro, esta Ave María y los diez requiens y el Gloria por la santificación de todas las almas, ya que también invocamos a la Iglesia purgante que también están ellos en el purgatorio, pero que no pueden pedir por sí mismos. Las invito a que pidan ante la Divina Majestad por cada una de nuestras necesidades que cada uno de nosotros tenemos o nuestras penas que cargamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Pedimos a ellas, oh almas benditas del purgatorio, que rueguen por nosotros también. Gracias a todos por estar compartiendo. Los sigo exhortando a que compartan para poder romper los algoritmos de Facebook y poder llegar a más corazones. Ofrezcamos la oración del Padre nuestro que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, Madre Santísima, Señora del Carmen, Reina del Purgatorio, ofrecemos esta oración como nuestra abogada e intercesora nuestra, como Señora y Madre de todos los pueblos, como Reina del Cielo, de la Tierra y del Purgatorio. Para que leves cada una de las súplicas que nuestros hermanos están poniendo en este momento ante la Divina Majestad. Ponemos las intenciones de consuelo sin fuentes también. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, lléneres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por ellas y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a cantar los disrequienes y te invito a que nos acompañes cantándolos. Y si no puedes, por lo menos con tu amén o con la contestación correspondiente, dale, Señor, el descanso eterno. Ustedes van a contestar y brille para ellas la luz perpetua. Y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes rueguen a Dios por nosotros que nosotros rogaremos por ustedes. Amén Almas santas, almas purgantes rogad a Dios por nosotros que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso. Salgan, salgan, ánimas de penas que estas oraciones y rezos rompan sus cadenas. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia En la vida y en la muerte ampara a las Gran Señora Señor si por tu preciosísima sangre las has redimido que las perdones te pido por tu pasión dolorosa Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Que las almas del purgatorio y la de nuestros familiares por la misericordia de Dios la intercesión de los santos y mártires de la Iglesia triunfante y de ti, Madre Santísima descansen en paz así sea Oh, Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas y alejadas de tu divina misericordia Gloria al Padre y Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era del principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén estamos transmitiendo la oración por nuestros familiares y seres queridos por las almas benditas del purgatorio vamos a pasar a ofrecer las letanías pidiendo e invocando a la Divina Majestad a los santos y mártires de la Iglesia triunfante de Dios y pidiendo a nuestra Santísima Madre la Virgen María Reina del Purgatorio que sea nuestra Gran Madre e Intercesora por todas las almas del Purgatorio así pues hermano hermana te invito a que levantes tu oración por todas las necesitadas almas del Purgatorio vamos a ofrecer las súplicas a María Santísima a la Reina del Purgatorio por las almas más abandonadas y olvidadas por las que nadie pide y por supuesto por las de tus familiares y los míos para que puedan ellas salir del Purgatorio ahora oíd las súplicas que por ellas os hacemos oh Madre Santísima te pedimos por todas las almas pero especialmente por las más abandonadas y por las que nadie pide después de cada súplica vamos a contestar imploramos tu socorro oh Madre de bondad vamos a contestar todos imploramos tu socorro oh Madre de bondad es la contestación que vamos a darle a cada imploración que hagamos pidiéndole a nuestra Reina su patrocinio y su amor y su amor bondadoso por todas las almas ponemos las intenciones de Tommy Ramírez de Samuel Guerrero de Antonio Cach de Zoraida Gómez Romero de José Guerrero de Marisela Gregorio de Moncar Sec y de doscientas cuatro personas más que nos han ayudado a compartir oremos imploración y pidiendo a nuestra Madre por ellas imploramos tu socorro oh Madre de bondad para que salgan de aquella tenebrosa cárcel todos imploramos tu socorro oh Madre de bondad para que Dios les perdone la pena de sus pecados imploramos tu socorro oh Madre de bondad para que se abrevie el tiempo de sus sufrimientos imploramos tu socorro Madre de bondad para que se apaguen sus llamas abrazadoras imploramos tu socorro oh Madre de bondad para que un rayo de luz celestial ilumine sus horrendas tinieblas imploramos tu socorro oh Madre de bondad para que sean consoladas en su triste abandono imploramos tu socorro oh Madre de bondad para que alcancen alivio en sus penas y amargas angustias imploramos tu socorro Madre de bondad para que la tristeza se cambie en perpetua alegría imploramos tu socorro oh Madre de bondad para que mitiguen ardiente sed de los bienes eternos imploramos tu socorro oh Madre de bondad para que se llenen pronto sus deseos vivísimos de entrar en la gloria imploramos tu socorro oh Madre de bondad por las almas de nuestros padres e hijos imploramos tu socorro oh Madre de bondad por las almas de nuestros hermanos imploramos tu socorro oh Madre de bondad. Por las almas de nuestros parientes imploramos tu socorro, oh Madre de bondad. Por las almas de nuestros amigos imploramos tu socorro, oh Madre de bondad. Por las almas de nuestros bienhechores imploramos tu socorro, Madre de bondad. Por las almas que sufren en aquellas llamas por culpa nuestra, imploramos tu socorro, oh Madre de bondad. Por las almas que sufren mayores tormentos, imploramos tu socorro, oh Madre de bondad. Por las almas más desamparadas, imploramos tu socorro, oh Madre de bondad. Por las almas que durante su vida te han amado más a ti y a tu divino Hijo, imploramos tu socorro, oh Madre de bondad. Por las almas de aquellos que sufren hace más tiempo, imploramos tu socorro, oh Madre de bondad. Por todas las benditas almas del purgatorio, imploramos tu socorro, oh Madre de bondad. Por las almas de nuestros bienhechores, imploramos tu socorro, oh Madre de bondad. Por tu inmenso poder, imploramos tu socorro, oh Madre de bondad. Por tu maternal bondad, imploramos tu socorro, oh Madre de bondad. Por tu incomparable maternidad, imploramos tu socorro, oh Madre de bondad. Por tus preciosas lágrimas, imploramos tu socorro, oh Madre de bondad. Por tus acervos dolores, imploramos tu socorro, oh Madre de bondad. Por tu santa muerte, imploramos tu socorro, oh Madre de bondad. Por las cinco llagas de tu amado Hijo, imploramos tu socorro, oh Madre de bondad. Por su sangre divina derramada por nosotros, imploramos tu socorro, oh Madre de bondad. Por su dolorosísima muerte en el árbol de la cruz, imploramos tu socorro, oh Madre de bondad. Para que se apliquen con abundancia a los difuntos las súplicas de los vivos, imploramos tu socorro, oh Madre de bondad. Para que la gloriosa legión de los santos, la socorran sin cesar, imploramos tu socorro, oh Madre de bondad. Para que los nueve coros de los ángeles las reciban con regocijo, imploramos tu socorro, oh Madre de bondad. Para que tus ojos maternales les echen una mirada de compasión, imploramos tu socorro, oh Madre de bondad. Para que las haga felices la vista de tu divino Hijo, imploramos tu socorro, oh Madre de bondad. Para que por la contemplación de la Santísima Trinidad sean bienaventuradas, imploramos tu socorro, oh Madre de bondad. Para que se haga cada día más fervorosa nuestra devoción a las almas, imploramos tu socorro, oh Madre de bondad. Para que se ofrezcan siempre más oraciones, indulgencias y obras satisfactorias por ellas, imploramos tu socorro, oh Madre de bondad. Para que las almas que hayamos liberado del purgatorio hagan un día lo mismo con nosotros, imploramos tu socorro, oh Madre de bondad. Para que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, imploramos tu socorro, oh Madre de bondad. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oh Dios, Señor de la vida y de la muerte, muéstrales tu infinita misericordia a aquellos servidores que creyeron y pusieron tu esperanza en ti. Concédeles todo indulto de sus culpas y castigos. Y por otro lado, libra a sus almas de los sufrimientos. Por esto, rezamos. Por medio de la intercesión de la Santísima Virgen María, reina del purgatorio. Y por medio de Cristo, nuestro Señor. Amén. La gloria sea de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ofrecer la salve a nuestra reina y madre de misericordia, pidiendo que escuche cada una de nuestras súplicas y que ruegue a la divina majestad por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Y decimos todos juntos, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, oh santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a pasar a ofrecer la oración del sudario de las ánimas, poniendo los nombres de nuestros familiares y seres queridos. Si no los has puesto, te invito a que los pongas en este momento para que, así como nuestra madre recibió a su hijo de la cruz, reciba cada uno de los nombres que estamos poniendo y los pueda elevar a la divina majestad. Oremos. Señor Dios, que dejaste las señales de tu pasión santísima en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando por José de Arimatea fuiste esbajado de la cruz. Concédenos, oh piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa, y por los dolores y angustias de tu santa madre María, señora y madre nuestra, sean llevadas las almas del purgatorio a la gloria de tu resurrección. A donde vives y reinas con Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, hermanitos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Los invito a que compartan, que le den me gusta, y que nos ayuden a propagar esta devoción de las benditas almas del purgatorio, donde nosotros por costumbre, o por hacer sentir bien al doliente, siempre le decimos, para consolarlo no llores más, ya tu familiar está en el cielo, pero ojalá y eso sí fuera cierto. Pero muchas de las almas van a parar al purgatorio, si no es que más del 95%, y quizás allí se encuentren algunos de nuestros familiares y seres queridos, que fueron a parar al purgatorio para poder limpiar y purificar su alma por la falta de amor que les hizo dar y hacer en este mundo. Si murieron en gracia del Señor, estarán quizás en el purgatorio, pero por eso oramos y rezamos para que su purificación sea completa. Dios las ha perdonado por su preciosísima sangre. Él es el único y supremo juez que nos dirá el tiempo que tendremos que pasar en el purgatorio para poder blanquear esa alma. Y nosotros somos los que debemos de orar como obligación y mandamiento que hay en la iglesia, de orar por los enfermos, orar por los difuntos. Eso nos ayuda también a nosotros mismos a alcanzar la purificación de nuestra alma. Los invito pues a que compartan y le den me gusta. Vamos a ofrecer la oración a San Miguel Arcángel para ya pasarnos a despedir. Hermanitos y todos juntos ofrecemos la oración a San Miguel Arcángel pidiendo por nuestros barrios, vecindarios, comunidades, centros de trabajo, iglesias, escuelas de nuestros hijos para que nada, nada malo les pase. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Era el grito que daba San Miguel Arcángel cuando estaba queriendo ser arrebatada la gloria de Dios por los ángeles caídos. Y él fue el que derrotó o derrocó a esa tercera parte de la legión de ángeles que se habían revelado en contra de Dios. Muchas gracias a todos los que nos han ayudado a compartir y que le han dado me gusta a la transmisión. Romano en Cristo Jesús Mario se pasa a despedir de ustedes y les extiende la invitación a que le den me gusta, sigan compartiendo, pongan sus comentarios, pongan su intención, únanse a sus grupos y páginas católicas desde donde nos escuchan y también les ofrezco la invitación a los que gusten seguirnos por medio del canal Nosotros Somos la Iglesia Católica en YouTube como una alternativa más, una alternativa diferente. Pero lo más importante que les urjo que hagan, que se unan a sus grupos y páginas católicas y que compartan, compartan, compartan esta devoción. Denle me gusta, denle al dedito azul, los que están en Facebook y los que están en YouTube, denle al dedito que está en YouTube, al dedito. Cliquenle, cliquenle, píquenle, píquenle a ese dedito para que los algoritmos de Facebook y de YouTube puedan ayudarnos a compartir estas oraciones a más hermanos. El amor, la paz, la misericordia y la verdad esté con cada uno de ustedes. El amor de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda en sus corazones y les dé esa iluminación de conciencias para permanecer en los caminos del Señor. Sellamos esta transmisión con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Nos sellamos nosotros, nuestros familiares, seres queridos, hijos, inquilinos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Nos sellamos con esta transmisión, con esta cruz, perdón, besando la cruz de Cristo para que la maldad ni la oscuridad se acerque a nuestra alma ni a nuestra conciencia y podamos nosotros permanecer siempre en los caminos del Señor. Y decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos, hermanitos. Paz y bien. Salve María. Bendiciones, hermanitos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde a hoy, mañana y siempre. Buenas noches, Mirta López. Buenas noches, Connie Clem. Buenas noches, Lala Limón. Buenas noches, Audi Peña. Buenas noches, Ana López Mesa. Buenas noches, Anatolia Romero. Buenas noches, María González. Buenas noches, Blanca Inés. Buenas noches, Erika Becerril. Buenas noches, Minerva Alvarado. Buenas noches, Elia Pozos. Buenas noches, Nena Hernández. Buenas noches, Teresa Rendón. Buenas noches, María Soledad Manríquez. Buenas noches, Frías Luna. Buenas noches, Nelly Albines. Buenas noches y bendiciones a todos. Buenas noches, Crisán Tema Rodríguez. Buenas noches, Araceli Matamoros. Buenas noches, María Trini. Buenas noches, Frías Luna, Erika Becerril. Buenas noches, Dios me los bendiga. Dios me los guarde a hoy, mañana y siempre. Nos despedimos. Dios me los bendiga. Dios me los guarde a hoy, mañana y siempre. Cerramos transmisión. Bendiciones a todos. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Amén. Amén. Amén.